Claro que sí, bueno... Me atrevo a preguntarte uno... ¿Independencia o revolución? De la revolución. Revolución. Bueno, Emiliano Zapata. ¿Sí? ¿Esa sí es revolución? Sí, 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 sí. Ay, Dios mío. ¿Y mencionaba la independencia? Independencia, bueno, nuestro Benito Juárez, ¿no? No, hombre, no. No me hagas esto porque es que me pones a... Es que tú, Benito, hablaste de la independencia. Claro, sí. Nuestro Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, sí, pero Benito Juárez se fue. Estuvo en la Reforma. Benito Juárez en la Reforma. Bueno, tanta historia. Tengo que ver más este noticiero. No seas malo común. Creí que sí la traías preparada, la de la independencia. ¿Cómo le dijiste? La independencia no fue también Benito. Que no, hombre, que no. Hombre, bueno, Miguel Hidalgo. Eso sí. Todos son nuestros héroes. Hasta me da pena haberte lo preguntado. Yo soy cantante, acuérdate. Es muy difícil. Los cantantes andamos en las canciones. Oye, dime, entonces este... Puedo mandar un abrazo a mi abuelita que me está viendo. Y siempre te ve, y siempre te... Te ve, vaya, te admira muchísimo. Le va un beso. Oye, entonces vas a... Estás en el Teletón. Estoy en el Teletón con mi papá. El sábado. Así que, bueno. Así que, bueno. Así que, bueno. Así que, bueno.